Bueno, bienvenidos. La abdominoplastia es un procedimiento muy, muy bonito, muy interesante y va a ayudar específicamente en los pacientes donde la piel del abdomen está muy descolgada, muy relajada, hay estrías, hay flacidez, ya han tenido las secuelas de los embarazos, va a ayudar a que esa piel la reubiquemos y la reposicionemos para que el abdomen se vea mucho más plano. Los músculos que se han relajado por los embarazos, por las gestaciones, por la falta de ejercicio, la falta de deporte, los vamos a ajustar. Eso se llama un corset abdominal y eso va a ayudar a entallar mucho más la cintura de nuestro paciente y a aplanar bastante el abdomen. Es una cirugía muy bonita y en el mismo momento la vamos a complementar nosotros con una lipoescultura para ayudar a dar mucho más formas en la cintura, en la espalda, en el abdomen. Muy bien, la abdominoplastia es un procedimiento que debe exclusivamente ser realizado por el cirujano plástico. Por eso lo más importante es que asista a la consulta con un especialista. Este especialista le hará una evaluación. ¿Cuál es su problema? ¿Cómo se puede mejorar este exceso o esta flacidez de piel o estas estrías que tenemos en el abdomen? Antes de realizar una cirugía tenemos que hacer una historia clínica completamente adecuada a poder detectar muy bien los antecedentes de enfermedades, de cirugías, de gestaciones y preparar al paciente para la cirugía, haciéndole sus exámenes de laboratorio, los exámenes preanestésicos necesarios, mejorando sus niveles de sangre, mejorando sus niveles de salud para que entremos en las mejores condiciones posibles a una cirugía. No es realmente llegar a la consulta y operarse, sino determinar el estado de salud, optimizar a un paciente para una cirugía y hacer el procedimiento con el norte más grande que tenemos que se llama seguridad para el paciente. Apenas hemos terminado la cirugía, el paciente, el primer cuidado que debemos tenerle es que esté en una institución completamente adecuada para realizar este procedimiento y que sea el especialista, el cirujano plástico, quien le realice el procedimiento. Pasamos a recuperación, habitualmente dejamos al paciente en observación uno o dos días en la clínica y se va para su casa, pero es importantísimo recuperarse lo más pronto posible a sus actividades normales, o sea, hay que levantarse. Esto no es para tenerle reposo 15 días. Tenemos que tomar los medicamentos que le ha recetado el especialista, el antibiótico, los analgésicos, anticoagulantes. Bueno, son muchos medicamentos que debemos utilizar. Hay que cuidar los drenajes, pero un punto clave es, tenemos que asistir a las consultas de controles donde se le realizarán las curaciones y se determinará el paso a paso a seguir en cada momento del paciente y sobre todo tener al paciente con un seguimiento muy cercano, que usted tenga la facilidad, la tranquilidad, la confianza con su médico de poderlo llamar en cualquier momento y así usted se va a sentir muy, muy seguro. Después de la cirugía, más o menos estimamos en una semana, ya estamos haciendo unas actividades muy normales en la calle y hacia los 15 días nos estamos vinculando con las actividades normales del día a día. Más o menos hacia un mes ya podemos empezar a hacer ejercicio, deporte, pero los resultados, a pesar de que desde el primer momento ya empezamos a ver resultados, más o menos se van a tomar unos 2, 3 meses en que ya estén bastante bien adaptados. Como en todo procedimiento médico, la abdominoplastia es una cirugía y las cirugías tienen indicaciones y contraindicaciones. Una de las principales pues es el estado de salud del paciente. Si tenemos enfermedades como tensión alta no controlada, tenemos problemas de azúcar como diabetes, tenemos problemas de anemia, no deberían operarse estos pacientes por lo menos en un primer momento hasta que no se compensen estas enfermedades o se determine que el paciente está en condiciones adecuadas. Pero digamos que habitualmente desde que el paciente esté en un estado de salud, a veces no es tan importante la edad, sino el estado de salud. Desde que esté en un buen estado de salud, en unas buenas condiciones, podemos realizar la cirugía.